Hola amigas como están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y bueno hoy les traigo un maquillaje que es un maquillaje ahumado es smoke eyes y luce así bueno ya les dije que en el otro video me encanta mucho hacerlo así y así ok? para que miren el antes así y el después luce totalmente bello y ya lo había querido hacer hace dos semanas este video la única cosa es que no lo había hecho porque tuve como cuatro días enferma y ahí discúmpenme si no me escucha mucho mi voz porque todavía ando ronquita pero ahora que me siento mejor lo estoy haciendo para ustedes porque lo quería hacer ok? tenía tantas ganas de hacer este video con este maquillaje que la verdad que me encantó y también con colaboración de mi amiga una amiga que me dijo que por favor lo hiciera ok? entonces este bueno vamos a empezar ojalá y me puedan escuchar bien y este lo puedan puedan ver paso a paso todo ok? bueno primero como les dije bueno en veces yo uso esta base que está aquí pero ahora voy a usar este bueno esta que está aquí ok? es una base para las ojeras pero no voy a usar la blanca sino que voy a usar esto ok? ok? y esta base es de Maybelline New York y cuando pongan la base necesitan una brochita para difuminar la base y que quede bien como bien regadita ok? en el párparo de los ojos la verdad es que puede usar una brocha a mi me encanta mucho usar las brochas pero porque se me hace como que más fácil y como que cuando pones la base la riega mejor pero también lo puedes hacer con el dedito también lo puedes hacer ir difuminando con el dedito luego el único problema pues es que con el dedo pues como el dedo tiene aceitito entonces es mejor con la con la pero lo puedes hacer con el dedo no importa y cuando lo haces con el dedo pues este como que te queda un poquito marcadito se miran como las huellas de los dedos entonces es mejor recomendablemente hacerlo con una brochita ok? cualquier brocha que tengas no importa yo uso esta que está por aquí ok? y bueno cuando pongo la base a los ojos que es la base es base para tapar la ojera o los lugares que tengas así como que tengas como lunares o quieres tapar algo entonces este yo cuando me pongo así en la ojera en los párpados de los ojos también me pongo un poquito aquí en la ojera ok? para que no se desperdice la base ok? y voy a comenzar con este es una base es un delineador base ok? de Maybelline New York y voy a agarrar un poquito para poner aquí ojalá y puedan mirarnos no sé ok? tienen que poner un poquito en el párpado del ojo para que se mire cuando vaya a poner tu sombra se mire como un poquito más oscurito ok? y se mire mejor ok? ahora voy a poner un poquito de sombra y voy a usar esta sombra que está por aquí esta sombra que está por aquí que no es dice smog y no es tan negra ni tan ni tan cafecita es como un negrito así como lavado ok? no es tan tan negro negro pero es para poner los ojos así entonces voy a usar lo voy a poner aquí en el párpado en el párpado del ojo perdón y con cuidadito lo van aplicando con cuidadito porque como es bastante negrito no se le vaya a regar en el otro lado en este lado del ojo porque como miran aquí quería poner como un poquito que es como color oro entonces lo hacen con cuidadito por favor para que no se le vaya a regar todo el maquillaje toda la sombra ok? cuidadosamente lo tienen que hacer cuidadosamente ok? ok ahí la verdad es que este tipo de maquillaje es bien rápido porque ya ven que el maquillaje negro cuando es a sombra negra se pega más a la piel entonces es como más rápido hacerlo es más fácil ok? bueno y bueno ahorita voy a usar ahorita voy a usar esta esta brocha que está aquí y voy a usar este es una sombra de flower y es color a color oro ok? voy a usar un poquito nomás aquí para ponerlo aquí arribita del párpado del ojo ok? ojalá y puedan mirar bien como por aquí tengo una luz y alumbra mucho no sé si lo pueden mirar bien ojalá que sí pero si tienen alguna pregunta pregúntenme en el en mi en mi canal ahí debajito donde están todas los comentarios y yo les voy a dejar el número y todo de los maquillajes que usé ok? ok ok estoy usando un poquito de sombra y esta sombra es líquida ok? puedes usar sombra así como en polvo pero yo estoy usando una que es líquida para que se pegue mejor y ponen un poquito también cuando pongas aquí arribita ponen un poquito abajito ok? ok solo un poquito y lo disfirmulan bien para que no quede como así que en partes que no se mire ok lo hacen bien así para hacer este para poner este esta sombra que les muestro aquí que es líquida si necesitan una brochita para que no se les peguen los dedos porque como es líquida se van a ensuciar sus deditos ok? bueno voy a usar esta sombrita que está por aquí le voy a prestar un color a la Naked Tree esta es la Naked Tree y así están los colores están bien bellísimos y le voy a prestar el colorcito este que está por aquí ok? este que está por aquí no no perdón este último que está por aquí para ponerme un poquito aquí arribita ok? y lo tienes que poner aquí haciendo como una U ok? una U en el huesito del ojo que va curvado así en el huesito que está aquí curvadito que es como una U tienes que poner un poquito y difuminarlo ok? lo más importante en este maquillaje es difuminarlo para que quede bien bonito y no quede en este espacio donde no donde no este maquillaje esté bien bien disculpenme por mi voz ojalá y me estén escuchando bien pero como les dije que ando muy como así como hasta ahorita se me está pasando un poquito pero todavía la voz todavía tengo un poquito ronquito en mi voz ok? bueno ese y lo que tienen que hacer es difuminar y difuminarlo ok? para que vaya quedando bien marcadito y bien bonito ok? voy a usar un poquito y ok? voy a usar un poquito de voy a ponerme un poquito más de este que está aquí ok? así que lo quería hacer así como smog pero también quería que vara como un poquito de 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 diferente que no solo fuera así negro negro sino que vara como un poquito de colorcito oro para que se mirara más bonito entonces así lo probé y me encantó ok? lo puedes usar en cualquier ocasión este maquillaje es muy lindo y muy discreto es este a mi me encanta mucho porque lo puedo usar cualquier día que quiera ok? lo puedo usar para cualquier ocasión no importa vamos a poner vamos a poner un poquito más de aquí de sombra perdón de delineador base solo un poquito ok? ok bueno voy a usar este lápiz que está por aquí que es de la marca Ulta y es en negro ok? vamos a usar este que está aquí y vamos a poner un poquito en el lagrimal del ojo ups ok y voy ahora voy a poner un poquito aquí ay perdón siempre me ando pintando todo voy a poner un poquito aquí abajito para que te mire más negrito y más marcado ok? un poquito y voy a poner un poquito aquí también si ok voy a usar el delineador líquido para ponerme un poquito aquí un poquito aquí en el ojito ok bueno así va luciendo y ahora voy a usar un poquito con la misma brocha que usé para poner el color oro voy a usar un poquito de este para ponérmelo encima de la abajito de la ceja ok 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 no sé si lo está mirando bien ok aquí abajito de la ceja un poquito nomás ok bueno ahora voy a usar ahorita me voy a poner mi pestaña y voy a usar esta pestaña que está por aquí que esta pestaña que está por aquí que es así como bien son bien largas y tienen parecen naturales la verdad me encantan mucho y no sé por qué pero estoy súper obsesionada con las pestañas siempre que voy a la tienda ya ni busco maquillaje lo que busco son puras pestañas estoy tan obsesionada con las pestañas es que la verdad es que es lindo un maquillaje con pestañas falsas y la verdad es que muy 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 bonitas son la verdad es que queda mejor el maquillaje cuando te pones pestañas falsas ok ok y le voy a poner un poquito de 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 pega la pestaña para poderla pegar voy a usar voy a usar este palito que está por aquí y le voy a poner un poquito yo siempre lo hago así la verdad porque es más fácil ok y ahora voy a ponerle un poquito de 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 pega perdón y acuérdense muchachas que no le pongan mucha pega ok solo un poquito y espérense que la pega se seque un poquito ok no la pongan así como bien mojadita la pega porque va a costarle pegarle ay ya me ha pasado a mi por eso les do les digo que no lo hagan así les va a costar pegarlas entonces este bueno casi la verdad es que normalmente casi siempre me pasa le pongo mucho entonces me tengo que estar esperando a que se ponga un poquito un poquito así como que se tiene que secar ok y cuando la ponga le pones también este acuérdense que si queda como un poquito de pega ya vieron que a mi me quedo un poquito de pega ahí se mira así como blanca no importa ok acuérdense que la pega se seca y cuando se seca no se mira ok así que no se preocupen no se preocupen si les queda un poquito de pega y se mira blanca porque se va a secar y no se va a mirar no se va a notar no se preocupen bueno voy a usar un poquito de delineador base también para poner un poquito arriba de las pestañas postizas para que no se miren como que son postizas y se miren naturales ok pero estoy esperando que se seque un poquito la pega para que no se pegue me voy a poner un poquito como encimita para que no se miren la pestaña postizas ok ok bueno así está y ahora voy a poner un poquito de maquillaje en mi carita a mi este maquillaje me encanta mucho porque solo lo tiene esta cosita que está aquí entonces solo lo te lo pones así y ya es bien fácil la verdad este maquillaje lo pueden encontrar en Walmart o en Target y es muy bueno la verdad me encanta mucho tienen que regarlo bien el maquillaje para que no queden espacios así como que se miren unos lugarcitos que quedan como bien maquillados ok y para eso sirve esta brochita para regarlo bien y cuando maquillen ponen un poquito solo con la misma brocha aquí debajo de tu carita como en tu pescuezo para que se mire para que se mire el maquillaje natural también voy a poner un poquito de este de esta sombra que para la ojera es de Flower y voy a poner un poquito aquí debajo de mi ojera para que no se vayan a notar mucho la ojera ok bueno bueno antes que se me pase voy a usar ay dios santo simplemente hembrando todo el maquillaje miren 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 bueno así es la vida el maquillaje como amamos el maquillaje no importa voy a usar esta máscara que es de NYX y me voy a poner un poquito en las pestañas para que luzcan más naturales ok aquí debajito de tu pestaña tu pestaña de verdad tu pestaña natural pone así un poquito para que se pegue con la pestaña de mentira ok así solo un poquito nomás y vamos a poner un poquito aquí en la pestaña de abajo ok ok bueno ahora voy a ponerme este este un polvito para broncear para que se mire como más natural la cara el maquillaje que se mire un poquito más natural el maquillaje ok ok y ahora voy a usar un poquito de perdón voy a usar esta que está por aquí que es para los pompanos de los la carita de los cachetes y voy a usar un poquito y voy a usar esta brochita ahí por donde está voy a usar esta brochita pink este rosada que me la compró mi esposo y esta bolita la estoy usando la verdad me encantó cuando me la compró está muy bonita me encantó porque es rosada ahí me puso un amor ok solo un poquito ok no mucho para que no quede muy marcado el maquillaje ya saben ya saben que a mi me encanta todo lo que sea así como bullicioso así como que tenga mucho color mucho colorido muy mucha pintura pintura de diferentes colores los colores que se miran más encendidos son mis favoritos ok entonces este no hay problema para mi para eso porque yo me pongo de todo ok todo lo que encuentro la verdad ok bueno ahora para eso cuando hay un maquillaje que está así cuando hay un maquillaje que perdón cuando hay un maquillaje que es así como me hice yo tenemos que usar siempre bueno no personal verdad este yo uso siempre este cuando es un maquillaje así como para salir así sexy para una cena romántica o lo que sea nunca tiene que faltar un labial rojo porque es así como bien sexy ok entonces este yo creo que para para este maquillaje es bonito usar este ahorita se los voy a mostrar como va a quedar me encanta mucho el color rojo porque es como para así como sexy no que se puede decir miren que bonito así que así que si van a salir a una cena con su esposo o su novio usan este color ok se lo recomiendo mucho es de NYX y me encanta muchísimo es un color bello bello no es un color de verdad que es rojo pero no es como así como muy así como muy que se va a mirar mucho tampoco es muy muy bonito muy muy sensual el color y lo que me encanta mucho es que es bien brillantito también o que no se pega mucho a los labios sino que miren que bello que es a mi me encanta mucho ok bueno ya se los dije que es de NYX pueden encontrar en yo lo compre en creo que Target ok lo pueden encontrar en Walmart también bueno yo creo que ya eso es todo ya termine con mi maquillaje mirenlo como quedo y los labios así quedo mi maquillaje a mi la verdad que me encantó mucho está muy lindo muy lindo me encantó está súper bonito lo puedes usar para cualquier ocasión ok bueno eso es todo muchachas si les gustó mi video comenten por favor suscríbanse a mi canal no se olviden que tengo Facebook Twitter en Instagram y nos vemos en la próxima muchos besos mucho abrazo y gracias por darse una vueltecita por mi canal nos vemos en la próxima y espero que les haya encantado mucho mi maquillaje ok bye bye